Hoy en Madrid, y nos parece que es harto significativo, que mientras los vascos y las vascas celebramos el haber reguna en términos de inclusión, ellos y ellas celebrarán hoy el Día de la Hispanía haciendo un desfile militar, presidido por un monarca que fue en su día designado por Franco. Esta es la gran diferencia. Su nacionalismo, su proyecto nacional, español, gran español, y hoy lo volvemos a decir hoy en la patria pequeña de Bolívar, es un proyecto que impone lengua, bandera, modelo de Estado y nacionalidad. Es un proyecto político supremacista, porque son supremacistas aquellos que dicen que la única nación que existe es la española, que obligan a los pueblos a aprender su lengua, que obligan a los pueblos a poner su bandera y que obligan a los pueblos a someterse a su modelo de Estado.